El Frente Progresista Sí, 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 en Santo Tomé cayeron pie de ahí Cayeron, cayeron, pero pasa que me agarró justo cuando estaba saliendo Y pude zafar ahí Pero sí, sí, justo, justo, justo Está bien, está bien, bueno Palo, ¿qué opinión tenés sobre la situación o el tema deuda nación provincia Con todos los dimes y diretes que hay Con la reunión que se está anunciando entre el presidente de la Cámara de Diputados Y el gobernador en las próximas horas Bueno, sobre todo lo que se ha dicho y sobre todo lo que se ha conversado Lo que llegó a la legislatura Lo que se había dicho mediáticamente o políticamente ¿Cuál es tu postura con todo lo que ha pasado? Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero decir que desde un primer momento yo me manifesté No sé si a favor, manifesté que era importante llegar a un acuerdo con el gobierno nacional Manifesté de que el monto no se podía discutir Porque en realidad es parte de una continuidad de acciones que se llevaron adelante Por eso decimos que es una política de Estado Comenzó con un reclamo administrativo del ex gobernador Jorge Obey Eso posibilitó que Santa Fe puede ir a la justicia O sea, sin ese reclamo administrativo Viner o Santa Fe no podría haber ido a la justicia Y sin la valentía de Viner para plantarse ante el gobierno nacional Tampoco hubiese sucedido Después, desde el fallo que fue noviembre del 2015 hasta la fecha Pasó centralmente una situación Que es que Mauricio Macri no cumplió con uno de los compromisos Que se fijaron en el pacto fiscal del 2017 Santa Fe firma ese pacto fiscal Que por cierto fue extorsivo por parte del gobierno nacional y de Mauricio Macri Firma, logra firmarlo por lo menos incluyendo la posibilidad de que se acuerde Una forma de pago y el monto Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo O sea, el Estado Santa Fe no se puso de acuerdo con el Estado Nacional Y ahí es donde decide Miguel Litsch ir nuevamente a la justicia Por lo tanto, el monto no se puede discutir Es producto del fallo, del segundo fallo Que da la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado Por lo tanto, es un disparate decir que Podríamos haber recibido X cantidad de pesos En realidad el acuerdo hay que hacerlo por lo que determinó la justicia En realidad la justicia determinó 89 mil millones de pesos Y desde diciembre hasta aquí, con la actualización, con la fórmula CER Nos dieron 161 mil 800 millones de pesos Casi, casi Descontando, claro, se descontó El bono Santa Fe ya había recibido un bono De 10 mil millones de pesos Cuando se firma ese convenio El único gesto, buena voluntad de pago Del gobierno nacional fue adelantar un bono de 10 mil millones de pesos Por lo tanto, digo En primer lugar, esa situación ¿Qué quedó en el medio? Lo de... El descuento o el aporte Del 1,9 Para financiar La FIP Creo que fue un mal manejo Del gobierno provincial ¿Crees que eso perjudica a Santa Fe? Es a... Mirá, en línea... Adherir a ese sistema En línea... Nosotros queremos ver qué es lo que ese sistema garantiza Hasta el momento lo que tenemos es La palabra del ministro, de Walter Agosto Diciendo, bueno, obviamente yo sabía que había un convenio Santa Fe Tuvo un convenio del 2003 al 2007 Después ese convenio no se renovó Y lo que la justicia hace en el fallo de noviembre del 2015 Es determinar que La detracción del 15% para financiar el ANSES Y la del 1,9 Es inconstitucional Si se hace en forma unilateral Como se hizo O sea, Santa Fe no renovó el pacto fiscal Y por lo tanto La nación no debería seguir haciéndole el descuento Del 15% para el ANSES Que lo hizo del año 2006 Al año 2015 Cuando sale el fallo Automáticamente cuando sale el fallo Asume Macri Todas las provincias Tuvieron que empezar a recibir 15% más Incluido Santa Fe Y quedó Córdoba, San Luis y Santa Fe Tuvieron que arreglar la deuda Porque si fueron a la justicia Fueron los únicos tres distritos El resto de la provincia Para que no reclamen ¿Qué hace Mauricio Macri? Les restituye el 15% Sin que vayan a la justicia Teniendo en cuenta el fallo Que benefició a Santa Fe Pero le dice Eso sí No me reclaman nada Para atrás Retroactivo Santa Fe sí Porque tenía juicio Córdoba también Córdoba acordó con el gobierno Mauricio Macri Y es Charetti Por obras públicas Andá preguntarle a Córdoba Cuántas obras públicas recibió Una esa La otra San Luis San Luis acuerda con la misma tasa Que acuerda Santa Fe ahora Con la tasa SER Que es una actualización Que va Te va actualizando A nivel inflación ¿Está? Entonces De mi parte Nada que reprochar El 1,9 Queremos ver Lo más fácil para nosotros Es si junten la mayoría Lo que pasa es que Bueno Tenemos una legislatura Donde en la Cámara de Diputados No hay mayoría justicialista Entonces Ahí donde la oposición Tiene un rol determinante Ahora A priori Nos gustaría Que no exista Esa detracción Pero si nos demuestran Que realmente El convenio Da beneficio Para poder recaudar Más Mejor Y sobre todo Para ir a los grandes contribuyentes A los que evaden Bueno Todo lo que tiene que ver Con el lavado De dinero Información Que es importante Lo vamos a analizar Lo que sí es cierto Es que Es Inoportuno Que el gobernador Haga mención Al acuerdo Por el 15% De tracción Y que en el mismo momento El 1,9 Ahora Ya como reflexión Yo no voy a avalar La Digamos Las sobreactuaciones Ojalá tuviera la capacidad Para sobreactuar En un montón de cosas Que uno reclama Yo por lo menos reclamo Como por ejemplo Pelear Para que no haya Los legisladores No tengamos privilegio Para que se termine El tema de los fueros Pelear Para Para que no se Persigan A los A los fiscales Hay muchas Sobreactuaciones Y me parece Que tiene que ver Con que muchos Ya están En el modo campaña Pensando en el 2023 Y todo tema Y porque La oposición De Santa Fe Al estar Pensando en este Frente de frente Que en definitiva Va a ser La expresión De juntos Juntos por el cambio Yo creo que no va a haber De frente de frente Creo que lo que va a haber Es La totalidad Del radicalismo Va a ir a juntos Por el cambio La gran mayoría Como ya lo fue El año pasado Habrá que ver Que pasa Con los otros partidos Que conformaban El frente Pero me parece Que el frente Falta mucho tiempo Todavía El frente de frente Mucho tiempo Pero bueno Ya están hablando Algunos actores Carrió Y el Ari Es fundador De juntos Por el cambio Y dijo Que ellos No van a dar El aval Federico Angelini Vicepresidente Del PRO A nivel nacional Se manifestó En contra Yo creo que En realidad Lo que quieren Aquellos que conforman Juntos por el cambio Es que el frente Progresista Sea parte De juntos Por el cambio ¿Cuál es la lógica De abandonar Juntos por el cambio? Si ellos están ahí Porque dicen que juntos Por el cambio Es la expresión Del antiperonismo Porque te lo dicen así Y es la posibilidad De recuperar El gobierno provincial Y el gobierno nacional Entonces Me parece que mucho De lo que pasa Equivocadamente Adelantadamente Está en modo campaña Por eso hay mucha Sobreactuación Ahora En la reunión Lo que se nos dijo En la reunión Después cuando nos llegó El convenio Te entra en duda Yo en esto Si le doy la derecha Al presidente De la cámara Que es una persona De diálogo Que es muy prudente En sus manifestaciones Sin embargo La sesión pasada Bajó del estrado A una banca Para decir El gobernador Nos mintió Por lo cual Después En estas últimas horas Pidió disculpas Y bueno Se va a producir Esta reunión Va a haber una reunión Y ojalá Que sea productivo Porque también Digo En términos Institucionales Y nosotros Lo venimos diciendo Hace mucho tiempo Vote Costa Lo hicimos En la campaña Electoral El año pasado La política Argentina Debe recuperar El diálogo Y la capacidad Para construir Consenso Se pone mucha energía En destruir Que en construir Consenso Así que esperemos Que sea una buena reunión Que la cosa Se encauce Y que de una vez Por todas Empiecen a llegar Los bonos A Santa Fe Que empiece a Comparticiparse En los municipios Y comunas Que en definitiva Va a ser beneficioso Para la provincia Y para los ciudadanos Y ciudadanas Porque eso va a ir A obra pública ¿No? Héctor ¿Cómo te va Palo? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Héctor? Muy bien Bien, bien Un saludo Un gusto saludarte Como siempre ¿Vos crees Que el convenio De Nación Provincia Por la deuda Y el convenio De autarquía AFIP Del que estuviste hablando En la primera parte De la entrevista Con Sergio ¿Son complementarios O son dos cosas Distintas? Yo tengo que creer En lo que dice El gobernador Pero no por inocente Porque Si no es así Tiene patitas cortas Porque lo vamos A tener que tratar Lo que ratificó El gobernador Es que El convenio De detracción Por el 1,9 Para la AFIP Tiene que ser tratado Por la legislatura Así que Lo tiene que enviar Para que lo aprobemos De la misma forma Con mucha vemencia Con mucha seguridad Con mucho fundamento Dijo La deuda No debe ser aprobada Por la legislatura Porque es Una ejecución De sentencia Situación Que mi equipo Desde el primer momento Cuando se supo De que El cálculo Del monto Lo había hecho La corta A partir del segundo fallo Mi equipo asesor Le dijo No necesita ser aprobado Por la cámara De diputados Y de senadores Ese convenio Así que Digo Lo va a enviar Y ahí La decisión La vamos a tener Los legisladores Así que Si es complementario O no A esta altura Para mí Honestamente No quiero minimizarlo Pero es una anécdota Porque ya el gobernador Por tercera o cuarta vez Dijo que debe enviarlo A la legislatura Para que se apruebe Lo que sí creo En esto sí Lo digo Con los elementos Que tengo Nada más No quiero desconfiar De nadie Digo Inicialmente Esto fue pensado Sí No tengo ninguna duda Que el gobierno nacional Le dijo al gobernador Nosotros Acordamos el pago De la deuda Que tiene fallo Pero Santa Fe Empiece a aportar En el sostenimiento De la FI ¿Por qué? Porque vivimos En un país federal Y si bien Lo que tiene que ver Con los pactos fiscales Y la coparticipación Es perfectible Y nosotros renegamos Del centralismo porteño Y lo vamos a seguir haciendo Hasta que la situación cambie Porque gobierne quien gobierne Siempre hubo un centralismo Que benefició A la provincia de Buenos Aires Y a la ciudad autónoma De Buenos Aires Más allá de eso Creo que Vivimos en un país federal Que tiene que haber equilibrio Tiene que haber solidaridad Fiscal Y para eso Tienen que aportar Todas las provincias Las únicas dos provincias Que no aportan Ese fondo Que fue creado En el 2001 No fue creado En el 2001 Por un decreto Del ex presidente Fernando de la Pampa Es la Pampa Y Santa Fe Las únicas dos provincias Entonces Veremos a ver Si lo aprobamos O no Eso lo vamos a estar discutiendo Cuando tengamos bien Cuáles son los beneficios Para firmar Ese convenio ¿No? Vos estás Desde el punto de vista Conceptual De la coparticipación Estarías Estarías a favor Digamos De coparticipación Sí 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 Y te digo más Hay que tener cuidado A ver Yo sé que La cultura política Lamentablemente Iba para otro lado La cultura política De los que hacemos Política Y también En líneas generales De la ciudadanía Lo que espera Y sé que Quizás Las posiciones Que uno toma Si se permite El término Garpa un poco ¿No? Porque la verdad Que la gente Compra esto De la grieta Sí Y mucho Se benefician Las dos Expresiones El frente de todo Y junto por el cambio Pero la gente Lo compra Lo consume ¿No? Hay mucha intolerancia Mucha bronca Mucho odio Es un combo De En realidad Somos lo que somos Porque Es esa la verdad Pero Digo Hay que tener cuidado Hay un El sector de la política Santafecina Que hace tiempo Viene teniendo Manifestaciones Que están muy ligados Yo en bromas Les digo Cuando empiezan Con los discursos Separatistas Esta cuestión De que Santafe Aporta tanto millón Y que no vuelve Etcétera 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 A ver Santafe es uno De los Distritos Como bien lo dijo La vicepresidenta Que más genera Entre comillas Genera Divisas Pero bueno Tenemos la autovía Y obviamente Que acá En nuestra zona Es donde sale Es donde más Actividad hay De la agroexportación Pero la verdad Que hay que tener Cuidado Con esos planteos Entonces decir No podemos Lo que pasa Palo Lo que pasa Que en un momento También se hizo De eso Un eslogan ¿Te acordás? El modelo Santafe Que era También era eso El famoso modelo Santafe Sí Pero no era Era más Que ver Con lo institucional Con una provincia Que generaba Riqueza Y no renegaba De lo que aportaba A la nación Después obviamente Que hubo sectores Que tuvieron Una posición firme Y en esto Claro En su momento El gobernador Hermes Wiener Cuando se dio Lo del asiento Veinticinco Hizo un gran aporte Para que la nación Escucha la producción De la provincia De Santa Fe Pero por ejemplo Fue un gobierno Que entendía Que las retenciones No eran Se podían discutir Los montos Pero que el modelo De retenciones Es un modelo adecuado Entonces Creo que hoy Se está entrando En esa cuestión De que Como en Santa Fe Producimos Nos bastamos Solos La denuncia De la discriminación Hay que hacerla Yo no digo Que no Al contrario Hay que hacerlo Hay que exigir Igualdad Con lo que es El subsidio Al transporte Algunos servicios Uno Eso lo hace Y lo hemos hecho Y lo vamos a seguir haciendo Pero digo Tengamos cuidado Porque Falta poco Para que Algunos de estos muchachos Se levanten un día Y empiecen a tener Un discurso Separatista Creemos La república De Santa Fe Este falta poco En serio Lo dicen de una forma Que la verdad A mi me llama Poderosamente la atención A ver No me llama la atención Cuando Algunos actores Plantean eso Ahí me doy cuenta Que garpa Esto garpa Lo tienen medido Un consultor Lo debe haber medido Ve que La gente puede comprar Entonces Lo largamos Eso es Básicamente Las diferencias Haciéndome cargo De mi responsabilidad De lo que digo Esa es la diferencia Que yo tengo Con algunos sectores De la política Que juegan Permanentemente A esto De destruir Y de diferenciarse Y de renegar De políticas Que tuvieron continuidad Yo digo A ver El gobernador Perotti Se equivocó En no convocarnos Informarnos Ahora No podés dejar De desconocer Que el hombre Esperó un fallo Podría haber hecho Un acuerdo Por fuera Del fallo Si se sentaba Con Fernández Son del mismo Espacio político Podrían haber llegado A un acuerdo Y esperó Y esperó El fallo Y el fallo Salió en diciembre Determinó Una X cantidad De tiempo Y antes Que se venza Ese tiempo Se sentó Con el gobierno Nacional Y llegó Al mejor acuerdo En términos De cómo hacer Efectivo Ese pago Ahora El monto Insisto El monto Ya lo estableció La Corte Suprema De Justicia Esa convocatoria Que se hizo En la Facultad De Derecho Hace pocos días Con un panel Mi criterio Bastante interesante Desde el punto De vista técnico Pero esa convocatoria Política La inscribís En esa En esa pose Que estás Digamos Manifestando O que estás Cuestionando Y cuando vos Vas a un escenario Yo no fui ¿No? Porque ya sabía Cómo iba a ser Pero cuando vos Tenés un escenario Donde cada actor Principal Y de reparto Tiene su lugar Está claro Que está armado O sea Fue una foto Y esa fue la intención Como bien decís vos Yo coincido Hubo técnicos Y economistas Muy preparados Que fueron parte Inclusive De la gestión Del Frente Progresista Pero la intención Fue hacer una foto Política De lo que iba a ser El Frente de Frente Lástima que después Lástima para ellos Para los que promueven Ese Frente Les salió Algunas cositas mal Por algunas declaraciones Pero vos fijate En primera línea Están los presidentes Cada uno De los espacios Políticos De los partidos Políticos Que quieren conformar Ese Frente de Frente Y de ahí para atrás Van teniendo Cada uno Un rol Y no se sentaron Ahí por orden De llegada Te lo puedo asegurar Que cada lugar Estuvo determinado Por eso digo Que fue montado Para eso No tengas duda Está bien Está bien Vos conocés Conocés los actores Y lo que estoy diciendo Es cierto Claramente Claramente Sí, sí, sí Sergio te preguntaba recién Sobre una movida última Que te vimos ahí Creo que comiendo un locro Participando en una jornada Con Chustiniani El partido El partido Sí El partido Igualdad Que Carlitos Delfrade Ahí ya hay algo Hay algo también Ahí se ve Un entente Ahí Palo ¿Qué podés contar De eso? Y ahí Quizás podemos Hacer realidad Un amor platónico De mucho tiempo Nosotros La verdad Que yo Me siento muy cómodo Con Y creo que Carlos con nosotros Rubén también Nosotros En nuestro trabajo Legislativo Coincidimos En un 80% Cada vez que vamos A votar Y bueno Uno también Va buscando Nuevos horizontes En términos De que Que un militante Político Muy difícilmente Se vaya a su casa ¿No? Entonces bueno Yo tomé la decisión De no participar De frente a frente En la ciudad De Santo Tomé Hemos conformado Un espacio político Que ya está encripto Tiene nombres Se llama Encuentro progresivo Progresista Para escaparla Del frente de frente Y también Como una forma También De competir Desde otro lugar Con otra concepción Recuperando Las tradiciones Y lo mejor Del frente progresista Los programas De gobierno Y bueno A nivel provincial Queremos hacer lo mismo Estamos trabajando Con ese objetivo Nosotros Estamos convencidos Que los ciudadanos Y ciudadanas De Santa Fe Tienen que tener La opción De votar Una expresión Progresista Todos aquellos Un corazoncito Porque tenemos Que tenemos Diferencia Y bueno Ahora ya se hacen públicas Porque definimos O tomamos la decisión De conformar Encuentro progresista Y porque nosotros No vamos a ir Al frente de frente O a Juntos por el Cambio Y la actual intendente Va a terminar En Juntos por el Cambio Eso ya lo sabemos También Y nosotros No vamos a competir Desde ese lugar Por dos cuestiones Primero Porque No Nada tenemos Que ver con el PRO Lo que digo Habitualmente Habitualmente Lo sostenemos Yo Insisto en esto Algún momento Se va a poner De moda Yo no lo digo Despectivamente Ni enojado Con nadie Porque Yo siempre respeto La voluntad Electoral En todo caso Me pregunto Que es lo que nosotros No hacemos Para interpretar A la gente Pero también digo Como dijo Alfonsín Muchas veces Si la sociedad Se derechiza No vamos a ir Corriendo para ese lugar Para ganar una elección Y esto lo digo Con mucho respeto Hacia el ciudadano Pero con toda la intención Que el ciudadano Interpele A quien hacemos Política Quienes deben dar Explicaciones Son los que borran Con el codo Los que escribieron Con la mano Hasta hace muy poquito Si vos ves Los actores Que hoy promueven El frente de frente Y que ya inclusive Compitieron En Juntos por el Cambio En la provincia De Santa Fe Y que eran parte De la construcción Del frente progresista Decían Lo mismo que yo En relación A qué significó El gobierno De Cambiemos Qué significó La construcción De una alianza Del radicalismo Con el PRO Hace tiempo Que el radicalismo A nivel nacional No me representa Muchísimo tiempo Yo soy un convencido Que el radicalismo Se corrió A la derecha Ante la irrupción Del kinerismo Básicamente Y la incorporación Dentro de los gobiernos Kineristas De banderas Que históricamente Eran radicales Entonces Hoy ¿Qué hace el radicalismo De Santa Fe? Lo mismo que hizo El radicalismo A nivel nacional En su momento En vez de Seguir insistiendo Y trabajar Para recuperar El electorado Respetando La doctrina De los principios Frente de todos Es la alternativa Para transformar La ciudad Y la provincia ¿Qué dice? Esto lo decís vos Desde tu postura De militante Y obviamente De dirigente Pero justamente Ahí se sintetizan Esas dos instancias Pero la militancia Quien no tiene Poder de decisión Por llamar de alguna forma ¿Qué te dice? En Santo Tomé No tenga duda Que la mayoría De aquellos Que eran militantes Del Frente Progresista Van a estar trabajando Con nosotros Y van a trabajar Con nosotros En Santo Tomé Después Si hay un gran componente Yo digo Militancia del Frente Progresista Del radicalismo Hay un gran componente Y esto también Uno es consciente De lo que uno eligió Y demás Hace mucho tiempo De gente Que se Define O percibe Radical Más que nada Por su condición Antiperonista Que por la doctrina Radical Entonces La verdad Que La mayoría Del radicalismo Entiende Del simpatizante Radical Entiende Que el radicalismo Tiene que estar Junto por el cambio Yo eso no Soy consciente De eso Por eso digo Muchas veces Que el que sobra Es uno Digamos Realmente Alfonsinista Hay muchos De la boca Para afuera Pero que siguen Realmente Los principios De la doctrina De Alfonsin Son muy pocos Héctor Sí Pablo Yo quiero hacerte Una pregunta Vos si querés La contestás Y si no No Y de verdad Que va a estar Todo bien De mi parte Porque Vos Muy joven A pesar De tu larga Trasectoria Muy joven Con un discurso Muy de principios Muy lejos Del político Profesional Digamos Que se vuelve Más profesional A medida que Pasa el tiempo Y la pregunta Que yo te quiero hacer Porque decía recién Tendrá que explicar Daniel Acuesta Lo que pasa Por qué Por qué decide Irse al lugar Donde Seguramente Se irá Y cómo Queda esa relación Esto te digo Te insisto Vos si querés No contestás Y si no No ¿Cómo queda esa relación Humanamente Hablando De dos personas Que arrancaron Muy jóvenes Con sueños Muy comunes Arrasabando Una ciudad Gestionándolas Sin denuncias De corrupción Digamos Con muchas cosas Que van a quedar Muy alto En la consideración De la gente ¿Cómo se viven Estos momentos? La discusión Es solo política Pero queda El respeto Y el cariño O te termina Alejandro Este tipo De decisiones De la persona No, el respeto Siempre va a estar Sin duda Yo trato De no mezclar Las decisiones Políticas Con lo personal Pero bueno Hay un dicho Que es cierto Que lo personal Es político Uno es un animal Político Y generalmente El núcleo De sus afectos Y sus amigos Y los lugares Donde uno comparte Generalmente Es la política Por más que yo Trato de tener Otros círculos Que no se agoten Únicamente En la política Tengo peña Grupo de amigos Que son aquellos Padres Que son compañeritas Los papás De compañeritas De Rosario De mi hija También como para tener Cada tanto Un oxígeno Un oxígeno Pero no, no El respeto Sí, obviamente Eso no No se termina De un día Para otro Sí es cierto Insisto Que hay cosas Que se enfrían Pero bueno Yo no dramatizo Yo voy a decir Yo soy una persona Muy práctica Que a veces Demasiado práctica Eso no significa Ser pragmático No, no es lo mismo Pero O sea Soy práctico Bajo ciertos límites ¿No? Y la verdad Que no dramatizo Yo Como todo en la vida Hemos tenido Muchas pérdidas Es la vida misma Es así que No dramatizo Las pérdidas De personas Que se van físicamente No voy a dramatizar Que no militemos más En espacio Por más que hace años ¿No? Hay gente que Está una vida junto Y se separa Matrimonio Y las cosas No hay que dramatizarlas Hay que tratar De naturalizarlas Son procesos Dentro de la vida Y Y ella va a vivir Sin mí Y yo voy a vivir Sin ella Así que Eso no hay problema Gracias Contestadísima Te la contesté Contestadísima Sí, muy bueno Porque Porque muchas veces Este ¿Te acuerdas Que a Rubén Yustinari Por opinar distinto Lo echaron del bloque? Me acordaba de eso Cuando Este Cuando te escuchaba Y Me parece medio mucho Echar a alguien De un bloque Por estar distinto ¿No? No, bueno Ahora yo La decisión La tomé yo No hay que hacerla No, no, no Sí, no, no Son dos cosas distintas Pero no es menor La decisión La tomé yo Por respeto a ella Y ella También Por respeto A mi historia Y demás También se banca Que uno tome Estas decisiones ¿No? ¿Algo más Héctor? No, no, no Contestadísimo Todo Suficiente Suficiente Palo Muchísimas gracias Por tu tiempo A usted Muchas gracias Y bueno Seguiremos Supongo hablando De un montón de cosas más Hasta que se resuelva La cuestión de la deuda Y algunas otras más también Cómo no Muchas gracias Muchas gracias